¡Excelente! Ya te viste el video de reducción de ángulos al primer cuadrante. En este video vamos a hacer el resumen de cómo recordar rápido los signos del seno, coseno y tangente independiente del cuadrante donde esté. Para poder entender bien de fondo de dónde sale eso, te invito a que veas los videos de seno, coseno, tangente y de la reducción de los ángulos al primer cuadrante antes de empezar. ¡Vamos! Lo primero que tú tienes que tener presente es lo siguiente. Si tú tienes un plano cartesiano, tú estás teniendo acá un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Pero mira lo que voy a colocar. La P de primero, la S de segundo, la T de tercero y la C de cuarto cuadrante. ¿Qué significa eso? Aquí en el primer cuadrante, P de primero, aquí son positivos todos. Todos son positivos. ¿Quién? El seno, coseno y la tangente son positivos todos. ¿Sí? En el segundo cuadrante, S del seno, S de segundo cuadrante. Aquí está diciendo que solamente el seno es el que es positivo. El coseno y la tangente son negativos en este cuadrante. T de tercero. ¿T de quién? T de tangente. En el tercer cuadrante, la tangente es la única que es positiva. En el tercer cuadrante, el seno y el coseno son negativos. Y C de cuarto cuadrante, ¿C de quién? C de coseno. El coseno del ángulo en el cuarto cuadrante es el único que es positivo. El seno y la tangente son negativos. Formas de recordar esto, hay personas que dicen, en vez de colocar P de primer cuadrante, P de positivos, colocan T de todos. Colocan acá T de todos, que todos son positivos. Y hay personas que se aprenden esto diciendo, para recordarse, todos los sábados se toma café, todos los sábados se toma cerveza, si eres mayor de 18 años, todos los sábados se toma curva, si eres de Venezuela, dependiendo de cuál forma tú te lo quieras aprender, es clave. Esto es un resumen. De esa manera tú recuerdas de una vez cómo saber el signo del seno, coseno y tangente para qué cuadrante esté. En el segundo cuadrante, ¿Cuánto le falta para hacer 180 grados? En el tercer cuadrante, ¿Cuánto se pasó de 180 grados? Y en el cuarto cuadrante, ¿Cuánto le falta para dar la vuelta completa? De esa forma tú puedes recordar cómo encontrar el ángulo que se conecta con el que tienes para reducirlo al primer cuadrante. Espero que haya quedado claro. Este es un video súper cortico para resumir todo esto. Recuerda que todos los sábados se toma café. O P de primer cuadrante, S de segundo, T de tercero, C de cuarto. Positivos todos, S de segundo, S del seno, T de tercero, T de tangente, C de cuarto, C de coseno. Eso es todo por este video. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿Verdad que sí? Nos vemos en el siguiente entonces, donde vamos a profundizar. ¿Qué pasa ahora cuando tengo, ahora son ángulos no positivos, sino ángulos negativos? ¿Cómo hago para calcular el seno, coseno y tangente si me dicen seno de menos 30 grados? Coseno de menos 50 grados. Esos valores, ¿Cómo se pueden llegar a calcular? Nos vemos allá. Chao. Coseno de menos 50 grados. 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 Gracias.